La Secretaría Local de Salud continúa llevando sus servicios a la población rural y esta vez los beneficiarios fueron más de 250 personas que residen en ProSocial, lugar que recientemente fue afectado por un incendio que perjudicó a cuatro familias. Durante la jornada, todo el equipo interdisciplinario del PIC, las células de atención social CAS, la S, Salud Dorada y demás funcionarios de la Secretaría atendieron a los asistentes y escucharon sus necesidades en materia de salud. Asimismo, se identificaron casos que requieren acompañamiento constante y se trazaron planes de trabajo para seguir beneficiando a esta comunidad. Esta actividad fue solicitada por el presidente de la Junta de Acción Comunal, quien en constantes reuniones estuvo haciendo la solicitud de que desplazáramos al equipo humano y a la S, Salud Dorada, para que realizaran diferentes servicios de salud. Se estuvieron prestando los siguientes servicios, médico general, tamizaje de mama, higiene oral, control de crecimiento y desarrollo, atención por psicología, actividad física para la prevención de enfermedades crónicas no transmisibles, entrega de refrigerio, recreación y deportes acompañados por el grupo de jóvenes de la Policía Nacional y la directora del Centro de Convivencia. Además de ello, se realizó la entrega de preservativos y pruebas rápidas de VIH, servicios prestados en la actividad que contó también con el apoyo del líder comunal del sector, el señor Libardo, además la Policía Nacional y el Centro de Convivencia Ciudadana, que se unieron a la jornada para fortalecer los lazos con esta comunidad y brindar a los más pequeños un espacio para la diversión que los sacó de la rutina diaria. El secretario local de salud, Fabián Rifaldo, manifestó que estas jornadas se continuarán realizando con mayor curiosidad, atendiendo las solicitudes de la comunidad y que todo el equipo de la administración seguirá fortaleciendo estos encuentros. Igualmente, puntualizó que desde el PIC se viene haciendo un trabajo valioso en los barrios, colegios, empresas y demás instituciones para fortalecer las líneas de acción del plan y tener un impacto mayor en la población. ¡Gracias!